¿Cuándo nos van a mandar una botellita de Sour acá al estudio? ¿Sabéis qué? Necesito que este... Ah, pero yo no puedo tomar, tenéis razón. No hagan caso a este comentario, si pueden ponle pito, Mauro. Mira, una copita no pasa nada. Sí. El tema es si te tomas y días sal. No, pero el Sour igual es... Sí, pero una copita. Te engorda. Sí. Ahora, yo creo que cuando estás empezando a bajar, mejor no. Pero después ya... Después ya cuando estés regulado. Te van a dar permiso. Tu coach te va a empezar a dar permiso. Cuidado que ahora viene... ¿Tu señora conoce a tu coach? ¿Mi señora se conoce a mi coach? La ha visto, la ha visto. Ah. ¿Y qué dice ella? La Raquel. Pone cara, pone cara. Eres incita. Es como saber, tu señora te... No te diría nada si tú tuvieras una masajista mujer, ponte tú. Eh... Ahora, si me ha pasado que hemos estado en hoteles... Depende cómo sea la masajista. No, me ha pasado... Vamos a hacer un masaje, vamos. Llegamos al hotel y me ha pasado dos veces que los masajistas son hombres. Ah, ahí iba yo a la segunda pregunta. Y ahí yo digo, ah, bueno, ok, pase por acá, señor. Señora, señora, usted pase por acá, Rubén le va a hacer el masaje. Y aparece Rubén, que es un venezolano. Sí, personal, cántico, venezolano. No, 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 vamos todos juntos mejor. Ay, qué terrible eso. Sí, pues que ahora los masajistas hombres principalmente son para mujeres. Oye, cómo es eso. A los hombres, a las perijas de uno, no les gusta que uno se haga masaje con hombres. Con hombres, claro. ¿Y cómo a uno no le pone problemas que se haga con mujeres? Es lo mismo que yo digo yo. ¿Y cómo? Perdón, la pareja nos dura. No, no, yo voy a decir una cosa. Lo que pasa es que es distinto porque uno llega a hacer... A mí me ha tocado cada vez que me hago masaje con mujeres, me tocan señoras. Señoras de 55, 60, señoras. Pero resulta que cada vez que mis señoras nos vamos a hacer masaje juntos aparece un masajista de 27. Depende cómo se mantenga la de 55. No, sí, pero es distinto que te aparezca un masajista cubano de 27. Gigante, musculoso. Y tú decís, bueno... ¿Sabes qué pasa? Que muchos kinesiólogos se dedican al masaje terapéutico, al masaje deportivo. Y generalmente ellos, como saben, harto de salud también, se preocupan mucho, mucho de su físico. Y los jóvenes ahora hacen harto deporte además. ¿A ti te han hecho masaje? ¿A ti te han hecho? Sí, porque ya conté con la pata, ¿te acuerdas de la concepción? Que nos manosearon entera el masajista. ¿En qué sentiste? ¿Ah? ¿En serio? Sí, yo conté. ¿Y te pasó algo? No, es que primero se lo he hecho a la Pamela. ¿Te gustó? Y la Pamela Díaz dijo, oye, ¿sabes qué? Es muy bueno. Dijo, es buenísimo el masaje ya. Después entré yo. ¿Dónde era? En Concepción. En un hotel bien conocido. Y ya entré yo y yo decía, qué raro. Decía yo, yo me he hecho masaje con mujeres y yo, bueno, con hombres era así, pero con ché raro. No le dije nada a la pata. Dije, bueno, este si lo hablan ahí le va a creer. Y yo decía, qué raro el masaje, muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué te hicieron raro? A ver, te tocaba por ciertas partes que ni siquiera el doctor te toca, po. Ah, ya. Ah, cuando te toca, sí. Ya, entonces fue hecho a la pata. Y a la pata casi se la violaron. Ay, le gustaba, le gustaba. No, pero se puso los ojos blancos en un minuto. Sí, sí, la mano de la pata. Y a la pata le gustó. Sí, o sea, ajena. Y a la pata le dije, oye, pata, te puedo hacer una pregunta después cuando ya venía saliendo. Dime una cosa, tú te habías hecho masaje. No, mejor no. Pero bien, bueno, masaje. Pero qué media pensatía de ellos. Yo le dije, dime una cosa, a ti te manosearon o no. Porque yo encontré que a mí me manosearon. Me vaya a creer, pero sí, este gaño se pasó. Pero ella estaba feliz, la maldonaba, porque decía, si parás y te mato. El tipo no lo vimos más. Si parás y te mato. Sí, entonces la Pamela se mataba de la risa. Y esa nos debería haber dicho, pero si eso es la loca. Nosotros deberíamos haberlo acusado, el tipo, a la recepción. Sí, porque era demasiado. Sí, pero ¿cómo era el niño físicamente? No, el tipo era guapo, pero igual cuando tú te vas a hacer un masaje, te vas a hacer un masaje, no sé, de relajación, no sé, de contracturante, lo que sea. Pero tampoco te van a andar más manoseando. Igual a mí me pasó una vez en Estados Unidos. O que te diga, qué linda tu ropa interior. Ya entró con una cosa como que rara. Por eso a veces uno busca mujeres que te hagan el masaje, ¿cierto? A mí, bueno, a mí en Estados Unidos, en Las Vegas, en un hotel, súper buen hotel, en el Encore, creo que era, bueno. Que es un hotel como de cobre curvo, lo he visto ya, ese. Ahí estaba yo. Y, bueno, me fui solo, estaba en Las Vegas, de repente dije, me voy a hacer un masaje. Y llego y había una niña, de haber tenido treinta y tanto, bien. Una moza. Sí, pero masaje normal, este no es el masaje erótico, masaje normal. Y de repente me dice, sí, sácate todo, me dice, me envuelvo como en una toalla y todo, y me empiezo a hacer. Y además hablándome como en inglés. Arriba la toalla te hace el masaje. Como claro, como en inglés, me empiezo a hablar, papá. Y me empiezo a hacer el masaje como en las piernas, ¿cachai? En las piernas, en las piernas, y llega como a la ingle. Y yo no sé qué me pasó ahí, pero... Activaste. Te lo juro por Dios que me tiene que haber tocado un ganglia, un nervio. No, ya, ya, ya. Te lo prometo. Y sabés que empezaba a hacer, me dije, menos mal, no estoy en Chile. Empezó a pasar que automáticamente me empecé a embalar. Empecé a sentir cosas. ¿Y ella qué te dijo? Y yo, terrible, porque estaba a la espalda con la toalla. Y dije, bueno, esta usted se va a levantar. ¡Va a dejar la bandera! Lo voy a descontrolar. No, de verdad, y dije, lo que más me preocupaba era el techo. Dije, no. Me preocupaba el ventilador que estaba en el techo, que no quería que me... Así que, bueno, miré y dije... Pero no, te controlaste. Hay buena altura. ¿Y sabés cómo me controlé? Respirando hondo, que es la clase. Uno te va a hacer... Respirando hondo. Pero te digo algo, la niña debe estar acostumbrada. Debe estar acostumbrada. Y ella no te dijo nada, señora, que se vuelta. Y después me dijo, turn down. Y ahí... Y me di vuelta y quedé así. Dije, deme dos segunditos. Respirando hondo, respirando hondo. Ya, pero a ver, la historia era sin mentir. No, te juro que es verdad. Me empecé a excitar, lo digo abiertamente. Me empecé a excitar. Me di vuelta y te juro que dije, ya, ya de la patrata ha dado lo mismo. Y hasta que la garganta me dijo, estamos, we are ready. Y me dijo, estamos listos. Se fue y yo, mal, mal, mal. Así que, bueno, la otra parte de la historia no se acuerda. Dame una media hora más acá. Voy a volvir un ratito. Voy a volvir un ratito, dijiste. Ahora sí que vamos a ir con las curiosidades de Marlene, pero antes 20 segundos. Hoy no, mal.